a esta hora de la mañana. Se va. Hola, Paola, Sebastián, ¿cómo están? Muy buenos días. Allá también la gente en su casa. Y, bueno, vamos a conocer los detalles, lo que tiene que ver con esto precisamente, con la baja del dólar, quinta baja consecutiva, la menor en lo que va del año. Podría seguir bajando, sobre todo a lo mejor que usted está pensando. Ya en las vacaciones, si es bueno comprar pasajes ahora, bueno, estamos junto a Rafael Garay, economista, para conocer más detalles respecto a esto. Y, principalmente, ¿por qué está bajando tanto el dólar? A ver, sí, primero, saludo al estudio. Buenos días, Paola. Buenos días, Sebastián. El efecto del dólar, así como vimos, es una apreciación muy fuerte que lo llevó prácticamente a niveles de 640, que tenía que ver con una fortaleza de la economía norteamericana, una debilidad del euro, que está inyectando mucho dinero en el Banco Central Europeo. Y eso generó una apreciación muy fuerte. Ahora estamos viendo el fenómeno contrario. Si uno ve los datos de Estados Unidos revelados el viernes pasado, esos datos muestran que la economía de Estados Unidos no está tan fuerte. ¿Qué significa que no está tan fuerte? Es importante que la Reserva Federal probablemente no va a levantar la tasa de interés. Si no levanta la tasa de interés, se mantiene un dólar un poquito más debilitado a nivel internacional. Ahora, analizando un poco el mercado local, yo diría que hay dos fenómenos de por qué el dólar está a niveles de 610, en el caso de Sierra Ayer. El primero es este fenómeno internacional, que yo te cuento, que tiene que ver, básicamente, con una economía norteamericana que muestra ciertos signos de no tanta fortaleza. Y eso hace caer el dólar. Pero aparte, nosotros en Chile tenemos un problema inflacionario. Ese problema inflacionario, la inflación, a diferencia de lo que dice el Ministro de Hacienda, no está convergiendo en el 3%, y se equivoca el Ministro de Hacienda, también el Banco Central. Y tenemos una inflación, hoy día vamos a tener el dato, yo estimo, un 1%, es una alta inflación, y eso no solamente impide que el Banco Central tenga espacio para bajar la tasa de interés, lo que haría subir el dólar, sino que se habla ya, eventualmente, de subidas de tasa de interés. Si el Banco Central sube la tasa de interés, lo que vamos a tener es un dólar aún más débil. Cuando el dólar golpeó los 636, hace un par de semanas atrás, yo señalé que mi estimación decía que el dólar podía volver a niveles de 608 hacia abajo. Ya lo tenemos a niveles de 610, probablemente, si hoy día sea un dato de inflación muy alto, lo vamos a tener más bajo aún. Por lo tanto, yo no descartaría un escenario en el cual el dólar puede llegar a niveles de 598, 595, creo que es un escenario a considerar, y la recomendación para la gente es comprar lo más cerca de los 600 pesos posibles. Rafael, es el momento de, por ejemplo, comprar pasajes, comprar la mejor tecnología. ¿Qué recomendaciones se le puede hacer precisamente a la gente que está viendo que el dólar está bajando progresivamente? Bueno, pronto vamos a ver seguramente, por ejemplo, en automóviles, bonos por baja del dólar, cierto, que podrían ser importantes, versus los 640, si llegan a niveles de 600, 598, vamos a tener ese tipo de bonos. Electrónica también, pero ojo, que hay gente que comete un error y es bueno señalarlo. Hay gente que usa tarjeta de crédito porque el dólar está bajo, paga, pero se queda a veces con la deuda en dólares, porque, por ejemplo, compró fuera del país, y cuando va a pagar la deuda, el dólar ya está caro. Entonces, ojo, si uno en este momento quiere comprar dólares porque está más bajo, cierto, que compre los dólares, si quiere usar la tarjeta de crédito, pero que pague esos dólares aprovechando que el dólar está bajo, si no les pasa, es una pequeña autotrampa, porque la gente solgría, cierto, que pague los cupos en dólares de las tarjetas de crédito con un dólar que está más cercano a 600. Yo creo que un dólar cercano a 600 es un buen precio para comprar, pensando que hacia pasado, el tercer trimestre de este año, probablemente deberíamos tener un dólar sobre los 650. Esa es mi estimación, producto que Estados Unidos sí se va a fortalecer, y probablemente eso significa un alza de tasa de interés en Estados Unidos, y eso va a generar un efecto de aumento de precios del dólar muy fuerte en el mercado local. Ahora, hablar de tiempo en esto es un poco relativo, pero preguntarte respecto si esto podría de los 600 bajar a los 500, tú lo mencionabas, ¿cuándo podría ser eso? Quizá para generar a lo mejor una expectativa en la gente, y cuando ya se está acercando tal vez julio, para las vacaciones, a lo mejor una buena oportunidad para comprar pasajes y esas cosas. Mira, yo creo que desde el periodo de esta semana, más las próximas dos semanas, podrías tener un dólar más bajo. Ahora, va a depender también de lo siguiente, si el gobierno de Chile liquida los dólares de la emisión de bonos internacionales, podría presionar tranquilamente el dólar por abajo de los 600 pesos. Entonces, también depende un poco de eso. Depende también de la acción, de quién liquide dólares, de cuántos dólares hay en el mercado, de liquidación de dólares de las mineras también, también eso influye mucho, pero yo diría, hay una ventana más o menos de dos o tres semanas que es la que yo miraría. Después de eso, vamos a empezar a jugar con tasas de interés, vamos a mirar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, y eso podría revertirse. Ahora, podría revertirse de manera también más lenta. Yo no veo un salto dramático a 6.50, por ejemplo, en el corto plazo, no. Pero yo creo que es interesante armarse, ¿cierto?, para pagar vacaciones, etc., con un dólar en torno a los 600 pesos. Pongamos un rango entre 595 y 607, yo creo que es interesante porque a esos niveles debería volver el dólar. Ahora tú me hacías una mención también que tiene que ver con tener el dólar y pagar al tiro, no pagar en cuotas, porque también hay algo que es muy relevante, la tasa de interés podría llegar a subir, ¿no? Claro, pero el efecto principal es que, bueno, tú tienes, por ejemplo, una tarjeta de crédito que tiene cupón dólares ocupado, y después eso se transfiera automáticamente a pesos. Lo que yo digo a la gente es, compre los dólares y pague antes que se transfiera a pesos, porque cuando te lo transfieren, en general, las instituciones financieras toman un dólar que es más alto, ¿ya? Si tú vas a... y eso lo puedes comprobar. O sea, no es el dólar pizarra, sino que es un dólar más alto. Por eso la recomendación es tener los dólares en billete, ir y pagar esa duda de tarjeta de crédito, pagar esos pasajes que se están pensando, por ejemplo, para las vacaciones de invierno, como bien dices tú, y de esa manera evitar ser todo un dólar muy alto para poder pagar esas cosas. Muchísimas gracias, entonces. Muchas gracias a ti. Escuchamos a Rafael Garay, economista, que nos ha entregado detalles y recomendaciones para esta baja del dólar. Bueno, ya lo sabe, tener el dólar chin-chin y poder pagar de inmediato cuando tiene que generar alguna compra y hacer en el extranjero o en nuestro país. Paola, Sebastián. Claro, y la recomendación, comprar lo más cerca de los 600, obviamente, que se pueda. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Chao.